Y empezamos con la vihuela y el señor René Aguirre Y empezamos con la vihuela y el señor René Aguirre Y empezamos con la vihuela y el señor René Aguirre Y empezamos con la vihuela y el señor René Aguirre Y empezamos con la vihuela y el señor René Aguirre Y empezamos con la vihuela y el señor René Aguirre El señor René Aguirre Y empezamos con la vihuela y el señor René Aguirre Y las trompetas canadienses mexicanas Y empezamos con la vihuela y el señor René Aguirre El señor René Aguirre El señor René Aguirre Y empezamos con la vihuela y el señor René Aguirre La noche es por la ventana platicando con mi amor La noche es por la ventana Y me envidió que le cantara 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 Gracias.